Informarle también a la ciudadanía de que la Policía Nacional también hizo un esfuerzo, el Comando del Departamento de Policía de Madrana Medio hizo un esfuerzo bastante grande, de inyectamos 60 policías más acá a la seguridad del municipio de Barranca Bermeja, para lo que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana, todo el tema de los cuadrantes, todo el tema del sector comercio, el sector bancario, y algunos delitos que hemos focalizado nosotros como Policía Nacional aquí, y que se han venido generando un foco de inseguridad aquí para los barranqueños. Entonces, como lo decía el señor alcalde, es un trabajo muy juicioso, que pedimos de la ciudadanía, que nos sigan colaborando, que nos sigan aportando información, que trabajen de la mano de su Policía Nacional, que ese binomio de ese trabajo, tanto de la ciudadanía como de la policía, pues daremos unos excelentes resultados para que empruebe la seguridad ciudadana y empruebe que Barranca Bermeja sea vista como siempre lo ha sido, con muy buenos ojos a nivel nacional.